Hay una pregunta sumamente interesante que ustedes van a contestar esta noche, van a contestarnos lo que creen. Pero lo cierto es que el ministro Santibáñez, el ministro del interior responsable de este tema, quiso culpar al Poder Judicial del último fracaso en el último intento conocido de capturar a Vladimir Serrón. Dijo que el Poder Judicial se había demorado en dar la orden para realizar los allanamientos, las intervenciones. Pero Juana Avellaneda se puso a investigar y descubrió que lo que el ministro dijo, para variar, no es exacto. Y lo que no es exacto, no es verdad. Vea el reportaje. Esta es la casa donde la inteligencia policial detectó que estaba escondido. El prófugo de la justicia, Vladimir Serrón, hace menos de 40 días. Ubicada en las intersecciones del Girón, Huancas y de Prolongación, Huánuco, en Huancayo, provincia de Junín. Esta vivienda de dos pisos y de fachadas sin tarrajear, en cuyo primer nivel funcionan tiendas comerciales de zapatillas, frutas y gaseosas. Fue la guarida del líder de Perú Libre, los días que estuvo de paso por su tierra de nacimiento. Hasta aquí llegó un pelotón de agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional Vircocor, comandados por el general Luis Lira, quien ingresó a las 2 de la tarde del sábado 15 de junio de 2024, para allanar el escondite, donde todo indicaba que estaba el sentenciado por corrupción. Buscaron a Vladimir Roy Serrón Rojas en la azotea, en los baños y hasta debajo de la cama. También lo buscaron en la cocina y en el comedor. Pero al único al que encontraron fue a uno de sus hombres de mayor confianza, José Eduardo Bendezú Butarra, exsecretario de prensa de Perú Libre, prófugo de la justicia desde mayo de 2023, y no ha habido desde 2021. La captura se produjo en su oficina, ubicada en el segundo piso, en presencia de su madre de 73 años. El Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de 50 mil soles por su paradero. Para la Fiscalía es miembro de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que habría negociado licencias de conducir en junín, a cambio de puestos de trabajo en el gobierno. Mientras Bendezú era interrogado por la policía, los agentes peinaban la casa de arriba abajo y de abajo arriba, pero sin suerte. Serrón Rojas se había vuelto a fugar. Otra vez. Efectivamente, entre el 12 y el 13 de junio, Blayvín Serrón habría estado en la vivienda. Nosotros hemos intervenido el 15, hemos encontrado evidencias en los aparatos de comunicación y otros medios tecnológicos de su presencia y de la comunicación fluida que tenía con José Bendezú. Si la policía tenía información de inteligencia que Serrón estaba en esta casa escondido, ¿por qué no lo atraparon? ¿O acaso alguien lo dejó escapar? Esta semana el ministro del Interior culpó al Poder Judicial. Dijo que la orden del juez demoró cinco horas y eso permitió que Vladimir Serrón se fugara antes que la policía pudiera allanar la vivienda. Se necesitaba la autorización judicial y el requerimiento fiscal se hizo, pero la resolución judicial demoró horas. No puede la incompetencia de otro sector atribuírselos a nosotros. Nosotros no capturamos personas. Al descubierto en cuarto poder, la cronología documentada de un operativo policial secreto que terminó una vez más en una fuga anunciada. Muchas gracias. Documentos reservados obtenidos en exclusiva por cuarto poder demuestran una vez más que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, miente. Usted fue el juez que se encargó de autorizar esta orden de allanamiento judicial. Si nos podría precisar, ¿a qué hora usted autorizó la orden del allanamiento judicial de esta casa en Junín? Una de la mañana, el requerimiento ingresó a las diez y media a once de la noche de la fiscalía. Una hora después yo le notifiqué. Este es el requerimiento fiscal firmado por Carlos Rodrigo Mera Palomino, fiscal provincial delegado de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín. Aquí se puede ver que llegó a manos del juez Wilmer Camarena a las diez y veinticinco de la noche del viernes catorce de junio de dos mil veinticuatro. Y esta es la orden de allanamiento judicial autorizada por el juez Wilmer Camarena a las doce y cincuenta y uno de la mañana del sábado quince de junio de dos mil veinticuatro. Es decir, el poder judicial se demoró dos horas con veintiséis minutos, para ser exactos, en autorizar el allanamiento judicial de esta casa en Huancayo, donde se encontraba cerrón y no cinco horas, como aseguró el ministro del Interior ante la prensa nacional. Esas horas es tiempo vital para que una persona pueda o no erudir la zona de la justicia. A mí me ingresa la solicitud once por ahí y yo lo resuelvo en una hora y media. ¿En una hora y media? Sí, en una hora y media, dos horas lo resuelvo y le doy la autorización al mismo fiscal. No son cinco horas, como ha señalado el ministro. Tratándose de la envergadura de la solicitud, yo mismo vine y lo resolví inmediatamente. El pedido de allanamiento y captura de la fiscalía se basó en un informe de inteligencia elaborado por la Policía Nacional, que llegó al Ministerio Público el mismo viernes catorce de junio. Ese mismo día, a las diez y veinticinco, la fiscalía realizó el requerimiento al juez y a las doce y cincuenta y uno de la mañana, del sábado quince de junio, el juez autorizó la medida judicial para llenar el refugio secreto de Vladimir Cerrón. Los requerimientos se han realizado de manera inmediata y se ejecutaron de manera inmediata. La pregunta es, ¿por qué no lo encuentran, señor fiscal? Bueno, desconocemos por qué obedece a un trabajo de inteligencia. Realmente la fuente fidedigna o cercana a los prófugos es la policía. Entre los elementos de convicción del requerimiento fiscal destacan el acta de entrevista de la fuente humana llamada Mila, de fecha trece de junio del dos mil veinticuatro, quien señaló que Vladimir Cerrón y su socio Bendesú se encontraban en el inmueble de Huancayo, para ser exactos, en el segundo piso, bajo el cuidado de una persona mayor de sesenta años. Hay un informe, un trabajo de inteligencia previo, que llega directamente a manos del doctor Carlos Rodrigo Mera Palomino. Y el doctor, bueno, como coordinador, me comunica porque yo estoy a cargo del caso Aeródromo Huancayo, ya en la ejecución, y se tiene información relevante de que se tendría la ubicación del señor Vladimir Cerrón. ¿Cuándo ustedes envían este requerimiento fiscal al juez, Camarena? El 14. ¿El mismo 14 de junio? Efectivamente. Y fue al día siguiente que se hizo las coordinaciones con la policía y se ejecutó al día siguiente de forma inmediata. En realidad, la cronología de los requerimientos policiales, fiscales y judiciales nos demuestran que no fue así. Todo lo contrario. La demora no fue del Poder Judicial, fue de la Policía Nacional. Según la nota informativa número 2024-011-34-738, el jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al crimen organizado, dio cuenta que a las seis y media de la mañana del día 15 de junio de 2024, con apoyo de la Dirección Policial de Aviación en el Traslado, viajaron a la ciudad de Huancayo para ejecutar el operativo de allanamiento. Pero escúchelo bien. Recién allanaron la casa donde, según información de inteligencia, estaba Cerrón a las 14 horas. Es decir, más de 12 horas después de obtener la orden de allanamiento judicial. Si salió una de la mañana, como dices tú, pero recién intervieron a las 14 horas, dime tú, pues, 13 horas de retraso, oye, no puede ser. No puede ser. Si ustedes tenían información de inteligencia que Vladimir Cerrón estaba en esta casa, ¿por qué esperaron más de 12 horas para ir a allanar la vivienda? Es una cuestión logística, ¿no? La logística fue reforzada por la policía de Lima, el grupo greco, y ellos tienen que trasladarse de Lima. Es decir, por falta de personal, no se pudo capturar a Vladimir Cerrón y se volvió a fugar. Cumplimos el trabajo en el menor tiempo posible. ¿Y por qué tenía que intervenir la policía de Lima? ¿Por qué no la policía de Huancayo, Vircocor Huancayo, en este caso Junín, fue a acercar a Cerrón? Pero que tendría que hacerle esas preguntas a la policía. Y eso exactamente fue lo que hicimos. Yo no doy tres preguntas por este mail, señorita. Si usted solicite, como siempre lo han hecho, por el temerio de la Comunidad General, me autorizan y yo voy donde ustedes tengan conveniente. Pese a que solicitamos la autorización al Comandante General de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, y que a través de este WhatsApp nos dijera que enviamos un correo electrónico para autorizar nuestro pedido, no quisieron atendernos. ¿De probarse que la Policía Nacional dejó escapar a Vladimir Cerrón, el responsable político, es el ministro del Interior? Ministro del Interior. Hemos conformado un equipo especial de altos funcionarios de la Policía Nacional del Perú, de diversas unidades que están en este momento en la búsqueda, no solamente del prófugo Vladimir Cerrón, sino también de otros objetivos policiales. Nosotros esperamos pronto poder lograr esta captura. Yo sé que existe impaciencia por parte de la sociedad, es cierto, pero sepan ustedes que cuando existen este tipo de objetivos no resultan ser tampoco fáciles de capturar. Sobre su captura es un tema que tiene que ver el Ministerio del Interior y ahí se desarrollará su pronta o no sé cuándo su captura. Gracias por la pregunta. La pregunta es por qué no capturan a Vladimir Cerrón. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Quizás al gobierno no le conviene que lo capturen. ¿Quién manejaba las finanzas? Dine Boluarte. Allanamientos a casas en Lima, Junín, Callao, condominios lujosos en el balneario de Asia, pago de informantes, pero sin resultados. Si nos ponemos a pensar cuánto le está representando económicamente a la policía la conformación, el trabajo de ese equipo especial, yo calculo que esto no está costando no menos de tres millones mensuales y resultados, por lo menos una foto. El recién estrenado ministro Santibáñez prometió cazar delincuentes en sus primeros días de gobierno, tal cual prometieron sus antecesores. Sí, juro. Sin embargo, en lo que va de su gestión no ha casado a Cerrón, y es el único ministro del interior. En lo que va del gobierno de Dina Boluarte, que sí ha recibido un mensaje desde la clandestinidad, del fugitivo con más suerte, de la nación. Usted dedíquese a dar los santos óleos a la Diviac y no se distraiga, ministro. Lo está haciendo bien. Ya tiene más de dos meses como ministro, digamos, lanzando lo mismo. Oye, dale un plazo de 30 días. Pero si a los 30 días no logra la ubicación y captura, oiga, que renuncie por, como dice el presidente del Poder Judicial, por incapaz. Esa es la realidad. Tienen la responsabilidad de luchar de las naciones, amor, cariño, trabajo, perseverancia para la niñez, para la juventud. Palabras fuertes las de los especialistas consultados. Y es que resulta verdaderamente sospechoso que el señor Cerrón siempre tenga la forma de enterarse antes de que va a haber un operativo. Y siempre desaparezca un poco antes de que llegue al lugar donde, uy, se comprueba que estuvo. A pesar de que, como dice el ministro Santibáñez, hay un equipo especial al que se le han destinado también fondos. Muchos fondos, supuestamente, para garantizar esta captura. Llama la atención, además, porque al señor Santibáñez no le gustan mucho los equipos especiales. Fíjense cómo actuó con la DIVIAC. Y sobre eso vamos a seguir hablando.